Hola familia hermosa, por acá te saluda tu amigo y servidor Santiago. A través de este video quiero proponerte algo para que tú también comiences este negocio de Tromfeo. De hecho, este negocio está súper excelente, es una máquina de generar ingresos. Ahora mismo nosotros pues estamos generando, ¿no? Ya creciendo. Recordemos que aquí vas a generar hasta un 5% de ingresos pasivos diarios, ¿ok? Estamos a punto de alcanzar esa meta porque ahora mismo llevamos el 2%. Apenas una semana de haber iniciado con este negocio. Entonces, yo vengo a proponerte algo en forma de ayuda. Te voy a regalar 400 Tron. Para esto solo necesito 5 líderes. 5 líderes que estén dispuestos a romperla en este negocio. Por la cual les daré 400 Tron a cada uno de ellos. La única condición para que obtengas esos 400 Tron, ingreses a TronFlow, básicamente es que tú te consigas 5 líderes que se van a activar contigo, que quieran ingresar a TronFlow contigo. No interesa el capital que pueda poner las personas quienes quieran formar parte de tu negocio. Mi recomendación, consiguete pues también aquellos líderes, aquellos emprendedores que estén dispuestos a romperla en este negocio, ¿ok? A romperla, a romperla. Para que así tú también puedas tener los resultados que esperas. ¿Ok, mis amigos? Esa es mi ayuda, mi proposición. Si tú ya deseas ya comenzar, ya tienes los 5 líderes que quieran ingresar contigo a TronFlow, simplemente me escribe de abajo de este video, voy a dejar el enlace de mi WhatsApp, y pues concretamos el trato, y así estás dentro de TronFlow también ya ganando. Recordemos que en TronFlow apenas activas tu cuenta, comienzas a correr lo que son tus ingresos pasivos. Ok, así que mis amigos, esta es mi contribución para ti, yo creo que está espectacular, y pues nada, conmigo serás hasta un próximo video. Chau, chau.